Y mejor orquestada que una campaña política, está la campaña en apoyo a que Rafa Márquez vaya al Mundial. Muchos exjugadores de su camada y sobre todo aquellos que tienen presencia importante en los medios de comunicación han reiterado una y otra vez que Rafa Márquez debe ir al Mundial. Admiro la solidaridad, la admiración que le tienen los jugadores que estuvieron con él en sus mejores momentos para brindarle este apoyo. La pregunta que nos seguimos haciendo es si tiene los méritos por el pasado o tiene los méritos por el presente. Si es un jugador que puede apoyar en la cancha o el famoso apoyo de vestidor que yo no sé en términos muy prácticos qué signifique o qué tanto pese. Yo personalmente creo que físicamente no está para competir a la altura de una Copa del Mundo y que se puede convertir en un hueco que los rivales podrían aprovechar, sobre todo algunos como Alemania que tienen un gran potencial físico. Pero lo que me queda claro es que el apoyo a Rafa Márquez del técnico, del medio futbolístico en general está y está dado en plenitud. Este domingo dará a conocer el técnico Juan Carlos Osorio una prelista para los últimos partidos amistosos de la selección. Podría o no estar incluido Rafa Márquez en ella pero lo cierto es que ahí se va a empezar a semblantear cuál será el grupo final de los 23 a los que va a convocar Juan Carlos Osorio para la justa allá en Rusia. Y todo parece indicar que una vez terminados los problemas legales, por lo menos que afectan en el ámbito del fútbol, Rafa Márquez sí será considerado por Osorio. Ha estado trabajando físicamente con un plan de trabajo que le dio el cuerpo técnico de la selección y no habría impedimento más que la voluntad del entrenador para llevarlo. Así que ahí está la cargada y si es por votos, pues Rafa Márquez ya se ganó su llamado a la selección mexicana. Y estoy nuevamente en el botanero de la silla como cada semana. Ahora que la liguilla se puso buenísima, el domingo es un gran día para venir a comer o para venir a cenar y ver los partidos, o el de Toluca o el de la América, porque son dos encuentros que van a dar mucho de qué hablar. Es un ambiente familiar. Ya sabe usted que estamos en Guerreros 111 entre Guadalupe e Hidalgo, aquí muy cerca de la plaza principal de Guadalupe, Nuevo León. Maravillosa la comida, platillos muy variados, las bebidas preparadas, la cheve, lo que usted quiera, aquí lo tienen listo para usted. Véngase al botanero de la silla con los amigos, con la familia, a comer o a cenar, no importa el momento, no importa la ocasión, porque aquí se van a encargar de que sea muy especial. A mi espalda el aire de restaurante y en este momento me encuentro en la terraza para que usted disfrute donde se sienta más cómodo. Lo esperamos en Botanero la Silla.